Entonces, unos proyectos, reflectores que había puesto en los contenedores indicando que porque me fueron a ver a mí, ahora él retira esos reflectores. Eso se llama chantaje, eso se llama opresión al pueblo. Él no puede ir diciendo que si es que van y acuden a un concejal y lo castiga al pueblo. Señores, el COTAD es muy claro, la constitución es muy clara. En un territorio hay tres niveles de gobierno. El número uno es la participación ciudadana, es el ciudadano. Ellos son los mandantes y son los que tienen que estar en la parte de arriba del nivel de gobierno. Luego viene el ejecutivo y luego el legislativo. Es importante que sepan que la participación ciudadana, que la veeduría tiene que hacerse. La gente no debe permitir este tipo de atropellos y menos aún de un contratista. Sin embargo, anoche me enteré que este tema de los contenedores se está, en este momento, está en la Casa Judicial de San Camilo. En un juicio, precisamente porque parece ser que el municipio ha construido el tema de los contenedores en un solar privado. Y no ha hecho el proceso tal como se debe hacer de expropiación. Así que está la persona en este momento peleando sus derechos. Ya hay una resolución de una jueza donde ha dicho que el tema de construcción tiene que estar pausado hasta que se resuelva el proceso tal como dicen las normativas legales. Sin embargo, no lo han hecho, siguen construyendo y es así que en este momento está el señor dueño del predio, está peleando por sus derechos. No puede ser posible que el municipio, el gas municipal, no haga los procesos como se debe ser. Así que vamos a estar pendientes con este tema de los contenedores. Que si bien es cierto, es una obra que, y lo tengo que decir, están muy contentos los señores picanteros por esta obra, agradecidos con la iniciativa del alcalde, que es una buena obra. Pero lamentablemente el círculo que rodea las buenas intenciones del alcalde no lo hacen como deben ser, respetando los procesos, respetando las normas y respetando los derechos ciudadanos. Y nosotros estamos aquí precisamente para velar esos derechos que han sido en este momento violentados. Dentro del aspecto, ¿cuál es la normativa o cuáles son los principios que deberían llevarse después de ese malestar que hay allí con los contenedores? Bueno, eso lo determinará el juez o la jueza el día de hoy. Después de la reunión que se tiene, determinará cuáles son, qué es, cómo tiene que operar el gas municipal. Y nosotros estaremos pendientes de que se cumpla. ¿Por qué se dice que no tiene injerencia los elementos? ¿O tiene que son concejales del municipio? Porque es una propiedad privada y el municipio no tiene por qué invertir recursos públicos en propiedad privada. Eso se llama peculado y es un delito penal. ¿Y cuál sería el mecanismo como para solucionar ese inconveniente? Como ya le dije y ya me mencioné, en este momento están en un juicio y hay que esperar cuál va a ser la sanción del juez. ¿Algo más que pueda agregar esto? Nada, que tenemos nosotros no callar. Cuando tengamos algún tipo, alguna situación de violencia política, hablemos, no callemos. Tenemos nosotros que unirnos entre todas y denunciar. El problema es que muchas mujeres nos callamos precisamente para evitar algún tema de conflicto. Pero yo creo que ya es hora de decir un hasta aquí. Hemos visto en diferentes niveles el tema de la violencia, minimizando la actuación de las mujeres y eso no lo vamos a permitir. Así que si eres parte o has tenido algún tipo de violencia, no solo política, sino también contra la mujer, no calles. Denuncia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!